Diez ediciones, creo que a cada cual mejor. Diez programaciones magníficas. En definitiva, diez años de éxitos para la asociación. Cuarde por ley de ciencia y conocimiento porque además queremos ayudaros a seguir haciendo lo que también sabéis hacer, que es acercar la ciencia a nuestros vecinos y vecinas y contribuir de esa manera a mejorar la calidad de nuestra democracia. Estamos aquí un año más, en la inauguración de una nueva Semana de la Ciencia que presentaremos a lo largo de este acto, en la que hemos estado trabajando de una forma un poco especial porque, como todos sabéis, es el décimo aniversario. Todo con un planteamiento básico muy sencillo. Simplemente trabajar para acercar la ciencia a la gente. Esperamos con verdadera ansia a nuestro gran divulgador y científico, señor Manuel Tavaria, por favor. Todo, toda una ciudad con jugar de pobrez es ciencia. El ejemplo de la vacuna es un ejemplo interesantísimo porque desde el 84 se está trabajando en ese campo, pero ahora es cuando se ha aplicado a hacer en apenas ocho meses una vacuna de un virus que nadie conocía. Y yo creo que eso es lo que yo pretendía contar. No tuvieron ninguna vacuna y otras. Y hacían investigación básica. Cuarta es ciencia, hace divulgación. Los museos de la ciencia hacen divulgación. Las revistas científicas hacen divulgación. Los conferenciantes, mejor o peor, hacen divulgación. Eso es lo importante. Sois un ejemplo y como tal me lo orgullezco de ser ánimo vuestro. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que ha sido estupendo. Yo creo que hemos aclarado muchos conceptos que, como decíamos antes, a veces quedan malentendidos o de excesiva información, pero que creo que se han aclarado, la gente ha participado y a mí me ha parecido una experiencia interesantísima. En muchas ocasiones, cuando se hacen las agendas de los ciclos, se va lo fácil, ¿no? Porque, normalmente, la presencia de los hombres en cualquier ambiente es mucho mayor. Pues, esforzaros en buscar mujeres, porque hay mujeres físicas, astrónomas, matemáticas, químicas, biólogas, hay de todo. Hacer el esfuerzo de buscar a mujeres, hay muchas, y yo creo que lo mejor es ver a las mujeres en acción contando la ciencia que hacen. Creo que es fundamental. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que lo más importante debería ser aprender que las cosas no están claras desde el minuto uno. Estamos un poco mal acostumbrados a que la ciencia nos da respuestas, y son respuestas ciertas, y que siempre van a ser ciertas. Bueno, pues con toda esta movida que os he contado de las ondas, si tú en esa función de onda pones estas cosas, que es una onda plana, no hace falta que sepáis ni lo que es. Nosotros lo que debemos hacer es ser curiosos y leer todo lo que podamos, pero también no creer que la ciencia nos da todas las respuestas ya. Sino que algunas respuestas están muy bien establecidas, y sin embargo otras están todavía desarrollándose, y se sabrán dentro de dos años, o cinco años, o diez años. El motivo número uno es que yo escribo muy mal, y ustedes no van a poder. Cuando las cosas interaccionan, intercambian energía. La astronomía es una ciencia que un poco responde más a lo que la gente le gusta saber, mucho más que cualquier otra rama de la ciencia, yo creo. O sea, la prueba es que hay astrónomos aficionados, pero no hay termodinámicos aficionados. Es una ciencia muy cercana a la gente, y a mí sí me gusta siempre decir que el motivo por el que tiene que haber astronomía, es el mismo motivo por el que tiene que haber ciencia básica en general, y es exactamente el mismo motivo por el que hay orquestas sinfónicas, por el que hay bibliotecas, y por el que hay museos de arte. Porque escultura son cosas que necesitamos como seres humanos para nuestra propia evolución y para nuestro bienestar, y que no cabe duda de que en algunos casos puede dar pie a descubrimientos que al final acaben resultando en algo práctico, que sí que es verdad que ocurre, pero no debería ni siquiera ser la excusa principal para eso. La ciencia es parte de nuestra cultura y yo creo que los jóvenes son los más capacitados para integrarlo dentro de su forma de ser. Cuanto más ciencia y más pensamiento crítico y más capacidad para huir de pseudociencias y de pensamientos mágicos que no llevan a ninguna parte, pues mejor. Entonces, yo les animaría a que sigan ciclos como este, también organizado y que lleváis ya diez años haciendo muy buena divulgación de la ciencia, y yo creo que los jóvenes son los más capacitados para integrarlo dentro de su forma de ser. En pocos años han cambiado tanto las cosas, han aparegut eines tan diferentes incluso que ni tan sols les podríamos imaginar, y yo creo que el campo es un campo de esperanza, de poder intentar modificar el genoma tanto de animales, de plantas como de seres humanos, pero para el beneficio de la salud, para intentar tener soluciones terapéuticas a malalties greus que en estos momentos no tienen ninguna cura. La música es un instrumento más para transmitir y para llegar a la sociedad, entonces, ¿por qué no utilizarlo para divulgar ciencia? La ciencia creo que es uno de los ámbitos donde hay más igualdad. En ciencia creo que la igualdad está bien representada. Si bien es cierto que la historia ha menos valorado o puesto de relevancia más a ciertos hombres, yo creo que esa tendencia también ha ido cambiando y vamos, y ahora las mujeres tienen un papel muy relevante en ciencia. Curiosidades, formación, un recorrido de la luna, y luego lo que hace un astrónomo aficionado a planetaria, a lunas y planetas, cuando empieza a ver la luna. Los cáteres más importantes, los mares más grandes, las figuras más interesantes que tiene la luna. Bueno, cualquier cosa relacionada con las ciencias es positiva para los jóvenes, no solo porque los atrae a cosas verdaderamente interesantes y productivas para ello, sino también porque los está alejando de otro tipo de actividades. Yo creo que eso es precisamente los valores que tiene esta clase de actividades, que al final es visibilizar que la ciencia no es en plan números, 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 sino que hay cosas interesantes y hay pasión y hay todas estas cosas. ¿Qué ha dicho? Honestamente, yo, a Quarta Essencia, solo le deseo que continúe como está haciendo, porque lo está haciendo espectacularmente, pocas asociaciones pueden decir que tenemos 10 años tan bien cumplidos, haciendo tantas cosas y tenemos tanta capacidad de hacer actividades, sino que yo con ellos no puedo oferir porque ya lo están haciendo fenomenalmente. Nosotros, nuestra misión como asociación es esa, simplemente, divulgar. Esperemos que lo hayamos hecho de una manera lo mejor posible y contar con todo vuestro apoyo. De hecho, lo que nos llena completamente de orgullo es ser las salas llenas como las hemos visto. Me queda simplemente agradecer, por supuesto, como siempre, el apoyo del Ayuntamiento, el apoyo de todos nuestros socios y nuestras socias que también son los que soportan todo esto y, por supuesto, como os he dicho vosotros, el público que venís a llenar las salas y a llevaros, espero, un poquito más de conocimiento y de ideas en esa misión en la que nos ayudáis a divulgar y a apoyar lo que es la ciencia básica. Muchas gracias y, bueno, clausuramos aquí, en Cuadro de Toblet, la décima semana de la ciencia. Gracias. 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 Gracias.